... Achieved with CryEngine. ... ...divide en varias subsecciones. Y puedes acceder a cada una de ellas por separado. Aquí aprenderás los controles de navegación del nanotraje. Llamamos al nanotraje armadura de combate perfeccionada, pero es mucho más que eso. El panel de navegación te proporciona información táctica en tiempo real de tu entorno. Ahora, atraviesa el circuito de asalto. Los músculos artificiales te ayudan a interaccionar con el entorno. Puedes saltar más alto. Puedes escalar más lejos. Puedes correr más rápido. Puedes correr más rápido. Aquí aprenderás a manejar armas con el nanotraje. Usa las miras de las armas. Las lentes varíferales de alta transmisión te proporcionan una precisión incontrolable. El bloqueo del objetivo se corrige automáticamente con el zoom. Desplázate por los efectos cercanos para aumentar la eficiencia en combate máximo. El fuego rápido es impreciso. Incluso con la compensación del proceso de contracción rápida. Utiliza el modo semiautomático para mejorar los porcentajes de fuerza. La personalización del arma permite cambiar dispositivos sobre la marcha para adaptarte a las condiciones del campo de batalla. Los nuevos dispositivos se añaden automáticamente a tu inventario y están siempre disponibles. Coloca la mira para atacar a objetivos lejanos. Los reflejos acelerados permiten que cambiar a tu arma secundaria sea más rápido que recargar. Los circuitos de seguimiento del entorno te informan de las posiciones de reabasecimiento de munición. La integración de la telemetría permite disponer de asistencia para apuntar activa. El nanotraje ofrece únicamente protección parcial frente a las granadas que no consigues lanzar. Arrójalas en menos de cuatro segundos. Has completado el tutorial. Este módulo te permite seguir practicando con libertad. Aquí aprenderemos los elementos básicos de las operaciones de combate del nanotraje. Todas las funciones del nanotraje requieren energía. Algunas funciones consumen energía más rápido que otras. La energía se recarga automáticamente de múltiples fuentes distintas del entorno. Prepárate para la instrucción de funcionamiento del nanotraje. El modo blindaje desvía los disparos recibidos. Cuanto más daño se desvíe, mayor será el consumo de energía. El camisón se desvíe a la luz de todo el nanotraje y te hace prácticamente invisible. Cuanto más rápido te muevas, más energía necesitarás. Combina los modos del nanotraje de forma dinámica para conservar la ventaja táctica sobre tus enemigos. El nanotraje monitoriza las hormonas de estrés cortisol de los enemigos cercanos para calcular su observabilidad. El nivel de amenaza se te comunica a través del indicador de camuflaje de HAD. El modo camuflaje permite matar de forma silenciosa. Camuflaje activado. Aquí trataremos los elementos avanzados de las operaciones de combate del nanotraje. El visor táctico analiza la topografía del campo de batalla y designa objetivos y puntos de interés. El aprovechamiento del sistema informático o pirateo es otra función del visor táctico. La utilización del sistema desactivará temporalmente las funciones del nanotraje. La nanovisión es una función del visor táctico que proporciona precisión visual de amplio espectro. De ese modo, los enemigos no tendrán dónde ocultarse, ni siquiera en entornos de oscuridad total. La nanovisión es una característica altamente avanzada que consume energía si está activa. El aumento de la fuerza del nanotraje permite destruir rápidamente coberturas blandas y levantar objetos de gran tamaño. Patea objetos de gran tamaño para despejar el camino y matar a los enemigos. Bienvenido al entorno de prácticas del tutorial. Aquí podrás probar las capacidades del nanotraje con total seguridad. Combina los modos del nanotraje de forma dinámica para conservar la ventaja táctica sobre tus enemigos. ¡Camoslaje activado! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Snax! La IA de Seguridad es ella. ¡Silenciador colocado! Estamos cruzando la puerta principal. La sorpresa será nuestra mejor baza. Nadie está tan loco como para hacer esto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hagámoslo en silencio. Tenemos equipos aéreos de reacción a la espera. ¡Suscríbete! ¡Esperad! ¡Objetivo detectado! ¡En posición adelantada! ¡Todo despejado! ¡Camuflaje activado! ¡Alerta! ¡Live de amenaza anaranjón! ¡Desembarco de traje impulso! ¡Gas de la seekers! ¡Todo des respondingяч armpits intensivos! ¡Estul demermarco de traje rural! ¡Gabop! ¡Cos güzel! ¡Más de labean! ¡Yeg! ¡Live de laegerna activa! ¿Cómo se hace activar? ¡Que no consigue! ¡Refuercos! 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 ¡Como se hace activar! Se esperan cortes eléctricos provocados por los daños que la torre... ¡Romeo 1! ¡Avanzamos hacia el objetivo! ¡Cambio! ¡Refuercos! 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 Los láseres de carbono han acoplado ese arco a tu nanotraje. Tienes suficiente energía cinética para abatir a un rinoceronte. Y cabezas intercambiables para que puedas disparar cargas explosivas a cualquier objetivo. Y lo mejor de todo, te mantienes camuflado. ¿No te gusta? Ya voy. Bien, ahora en marcha. Vamos. Romeo 1, hemos alcanzado a Foxtrot 4. Explosivo preparado y a punto. Cambio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! Tenemos que darnos prisa. Vamos. Nanovisión activada. ¡Piratealo desde lejos! ¡Vamos! ¿Dónde coño nos estamos metiendo? Esta es la sede de Seth. Tienen mil o dos mil unidades de operaciones especiales. ¿Y el Seth? Vamos, compañero. Los alienígenas están acabados. Yo debería saberlo. Me estarás tomando el pelo. ¡Vamos, Saiko! ¡En marcha! ¡Vamos! ¡Abre esa mierda! Tú me arrastraste el puto traje, así que ahora quiero verte la cara. ¡Saiko! ¡Vamos! Te encontraré. ¡Te encontraré! ¡Joder! Cuando te despellejan, estás despierto, ¿sabes? Muchos chicos murieron gritando. Se les paró el corazón de la impresión. ¡Ah! ¡Joder! ¡Vamos! 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 Vale. Que daré cobertura. Nos encontraremos en el otro extremo. Allá está a todos los sectores. Los colectivos están cruzando el periódico. Disparad a matar. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué ocurre aquí? ¡Descansad! ¡Falsa alarma! Voy a comprobarlo. ¡Vamos! 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 ¡Friedlo sin piedad! ¡Adiós! ¡Ya! ¡No hay enemigos! Vale, te daré cobertura. Nos encontraremos en otro street. ¡Alerta a todos los usuarios! ¡Lide activación! ¡Separad a matar! ¡Camos suarles activar! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Adelante! ¡No lo mantendré a la caja! ¡Nosotros nos da. ¡Aplausos! Mando 24. Observativo prioritario en el área del Puente 5 del Berthry. ¡Analizamos esfuerzos! ¡Cambio! ¡Controlamos! Ahora me has puesto las cosas más difíciles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aguanta! ¡Estaré contigo enseguida! ¡Toda la mierda! ¡Haz los locales! ¿Seguro que te las podrás arreglar? ¡Entendé! ¡No necesite un puto traje de buceo! ¡Tú avanza! ¡Nos reuniremos más abajo! ¿Vale? ¡Recibido! ¡En marcha! ¡No necesite un puto traje! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!